El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, denunció que los jueces y fiscales afines al régimen Ortega y Murillo han violado sistemáticamente el debido proceso y el propio Código Penal de Nicaragua tras condenar a más de 30 líderes políticos de la oposición nicaragüense. En una declaración pública de este 14 de marzo, Stano señaló que los reos de conciencia fueron detenidos por motivos incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y con la Constitución de Nicaragua, además de violentar su derecho a la presunción de inocencia al ser calificados como criminales y delincuentes en los comunicados de la Fiscalía. El portavoz de la Unión Europea también condenó los tratos inhumanos a los que están siendo sometidos los presos políticos e instó al gobierno a que libere de forma inmediata e incondicional a todos los reos de conciencia y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus sentencias. La Unión Europea seguirá vigilando de cerca la situación y apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, cita la declaración del portavoz de la Comunidad Europea. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó el fallo de culpabilidad en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro el pasado 12 de marzo. El verdadero objetivo del régimen son las libertades de los nicaragüenses. Por ello, han atacado a quienes las han defendido, señaló a través de su cuenta de Twitter. El 11 de marzo, tras siete días de audiencias en una sala en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, el juez orteguista Luden Martín Quirós declaró culpable por supuesto lavado de dinero y apropiación y retención indebida a la ex precandidata presidencial y expresidenta de la Fundación, Cristiana Chamorro Barrios. También fueron declarados culpables en el mismo caso los extrabajadores de la Fundación, Walter Gómez y Marcos Fletes, el conductor Pedro Vázquez y el expresidente de la Fundación, Pedro Joaquín Chamorro Barrios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, a través de su canciller Rodolfo Solano Quirós, señaló que el fallo judicial de culpabilidad contra los hermanos Chamorro Barrios y los extrabajadores de la Fundación constituyen un golpe adicional a la institucionalidad en Nicaragua, a la vez que demandó la inmediata liberación de los presos políticos y restitución de sus derechos. La expulsión de Nicaragua, denuncia apostólico Valdemar Somertag, quebranta seriamente las relaciones entre la Santa Sede y el gobierno, pero además corresponde a una política de cero tolerancia con la comunidad internacional en sus esfuerzos por lograr la liberación de los presos políticos y una solución pacífica a la crisis general del país, dijo un ex diplomático consultado por Confidencial. El pasado 12 de marzo, el Vaticano confirmó la expulsión de Nicaragua del representante del Papa Francisco y aseguró que recibió la noticia con sorpresa y dolor. En lo que va de marzo, la dictadura de Ortega ha protagonizado una serie de choques diplomáticos, incluyendo el retiro de las credenciales al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel Juárez, y el retiro de sus funciones al embajador de Nicaragua en España, Carlos Antonio Midense, bajo el argumento de supuestas presiones y amenazas injerencistas. Que esto haya sucedido con el Vaticano es especialmente delicado, por el carácter estrictamente humanitario de las gestiones y por tratarse del representante del Papa Francisco, expresó la fuente diplomática. Britney Olivas Herrera, de 17 años, y Marlene Martínez Fenley, de 21, fueron encontradas asesinadas el pasado 12 de marzo. Olivas Herrera, estudiante de quinto año de secundaria y locutora de radio estereolibre en Ginoteca, fue encontrada muerta con señales de violencia a orillas de la carretera entre Estelí y la Concordia, tras ser reportada como desaparecida por sus familiares el pasado jueves 10 de marzo. Según informes de la policía, la joven fue asesinada por su novio. El cuerpo de Marlene Martínez Fenley, de 21 años, fue encontrado a orillas de las aguas del río Coco en Huaspán, en el Caribe Norte del país. La joven, que deja a un menor de cuatro años en la orfandad, salió de su casa el miércoles 9 de marzo desde la comunidad Klisnak y se dirigía a Huaspukta. Organizaciones defensores de los derechos de las mujeres contabilizan 12 femicidios en lo que va del 2022. Te invitamos a leer en confidencial.com.ni el reportaje titulado Los nicas varados en Ciudad Juárez, donde el sueño americano se esfuma a un paso de Estados Unidos, que relata los desafíos a los que se enfrentan migrantes nicaragüenses que han sido regresados a México bajo el protocolo Quédate en México.